Me muerdo los labios Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza de mi corazón No quiero nombrarte y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte, busquen otras bocas El beso que borre, tu beso inmortal Y todo es inútil, ni copas ni besos Pueden separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a vos te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te odio Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con toda la fuerza de mi corazón Amén 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 Gracias por ver el video.